... ...cualquier ingeniero agrónomo forestal... ...que haya estudiado en la Escuela de Rabanales de Córdoba... ...sabe que es un centro de referencia... ...no sólo en Andalucía, en todo el país. Es una universidad muy muy pegada al sector... ...nacimos de los agricultores... ...hace más de 50 años cuando la escuela nació... ...porque los agricultores cordobeses se empeñaron... ...en que un centro de estas características... ...estuviera situado en Córdoba... ...y eso es algo que llevamos en el ADN... ...y que siempre lo hemos mantenido así... ...nuestra preocupación por trabajar con ellos... ...por ellos y para ellos. Hemos sido siempre un centro muy pionero... ...y hemos sido siempre un centro preocupado... ...por cambiar tendencias en el sector... ...la que en cada momento correspondía... ...y eso bueno pues lo hemos hecho... ...con investigación de primer nivel... ...y después con otra característica... ...que es con la investigación e innovación... ...de la mano del sector. Córdoba es un referente a nivel de investigación... ...en España, en Europa e incluso a nivel mundial... ...en olivicultura, en riego... ...en producción vegetal, en industria... ...somos un referente realmente. Aquí hay un ecosistema de investigación agraria... ...potente y muy histórico... ...esto viene ya de hace muchas décadas... ...no es una cosa nueva ¿no?... ...entonces Córdoba realmente... ...tiene un potencial... ...desde punto de vista de investigación agrícola... ...vamos, único en Andalucía... ...y prácticamente único en España. Destacaría fundamentalmente... ...la alta empleabilidad de todos nuestros egresados... ...es decir, es un sector en el que ahora mismo... ...hay una demanda muy importante... ...de este tipo de profesionales... ...que están a la vanguardia tecnológica... ...respondiendo a lo que el sector está necesitando. La escuela dispone de una finca experimental... ...de 185 hectáreas... ...donde los profesores realizan sus investigaciones... ...y los alumnos... ...aprenden de forma práctica sobre los cultivos. No hay ninguna otra escuela en España... ...que tenga una finca... ...ni que se aproxime de lejos a esta finca... ...aparte tiene también... ...un centro agropecuario, un centro ganadero... ...no solo tiene la parte de lejos... ...y también una parte ganadera... ...y esto no se da en ninguna universidad de España. Esta finca tiene una gran parte de investigación... ...una parte importante de transferencia... ...y también una parte docente... ...o sea, los alumnos aquí... ...tienen por ejemplo un arboreto... ...en el cual tiene... ...todas las variedades de... ...mario de las áreas de los frutales... ...tienen también una zona... ...donde se plantan prácticamente... ...todos los cultivos extensivos". Como en esta parcela... ...están sembrando maíz de segunda cosecha... ...sobre rastrojo de trigo... ...es lo que se llama agricultura de conservación. Dejamos el suelo cubierto... ...este suelo cubierto... ...aumenta la madera orgánica del suelo... ...se secuestra carbono... ...por otro lado aplicamos tecnologías de precisión... ...con lo cual reducimos el uso de insumos... ...por tanto emitimos menos... ...y secuestramos carbono... ...con lo cual podemos hacer una agricultura... ...que sea absolutamente neutra... ...desde el punto de vista de cambio climático. En esta otra parcela aplican un tratamiento herbicida... ...con sensores que detectan la presencia de hierba... ...un método que la escuela ha patentado. Aparte de esto tenemos varias patentes... ...de máquinas de recolección de olivar... ...y otras patentes dentro de máquinas... ...de aplicación de fitosanitario a la copa. El Departamento de Ingeniería Hidráulica... ...ha sido reconocido... ...como unidad de excelencia... ...lo que lo sitúa entre los mejores centros mundiales... ...en la especialidad de riego... ...y tratamiento de agua. Esta máquina de riego... ...es una máquina única ahora mismo en Europa... ...para esta tecnología... ...solo existe en Estados Unidos como tal... ...las líneas de investigación... ...que estamos llevando a cabo en la actualidad... ...están digamos... ...todas relacionadas con el uso eficiente del agua... ...la digitalización en el sector del agua... ...y sobre todo el ahorro energético... ...el uso también de inteligencia artificial... ...para desarrollar sistemas predictivos de demanda de agua... ...tanto a nivel de agricultores... ...como a escala de comunidades regantes... ...la agricultura de regadío... ...es quizás la joya de la corona... ...de la agricultura en Andalucía... ...años como este... ...donde hay una escasez importante de recursos... ...y una sequía... ...pues la limitación en las dotaciones... ...va a suponer también una merma importante... ...las producciones agrarias. Mientras tanto en la otra punta de la finca... ...Javier Mesas... ...profesor de Ingeniería Gráfica y Geométrica... ...vuela un dron sobre una parcela de olivos... ...donde hay 300 variedades. ...utilizamos imágenes de satélite... ...imágenes capturadas con plataformas UAV... ...donde capturamos imágenes... ...y a partir de esas imágenes... ...pues somos capaces de hacer cartografía por una parte... ...y luego a partir de esos datos de cartografía... ...generar información de valor... ...en este caso de cultivos... ...permite hacer un conocimiento riguroso... ...del estado nutricional... ...del estado hídrico de cada una de las plantas... ...y ello nos lleva a posteriormente... ...poder hacer una mejor gestión de los cultivos... ...consideramos que estamos en primera línea de vanguardia... ...de hecho hemos montado un máster en transformación digital... ...en el sector agroalimentario y forestal... ...donde los alumnos... ...tienen una aproximación a palabras tan complejas... ...como estamos todos los días escuchando... ...como son cloud computing... ...dee-learning, test artificial, etcétera... ...con lo cual pensamos que estamos en primera línea... ...y somos el primer máster oficial en esta tecnología. Hoy en día es verdad que centramos nuestra atención fundamentalmente... ...en lo que es la transformación digital... ...del sector agroalimentario y forestal... ...y nuestra investigación... ...bueno pues está dirigida fundamentalmente a eso... ...y también a la formación de profesionales... ...que tengan competencias agronómicas, forestales... ...pero también competencias digitales... ...que son las que el sector está necesitando. La evolución de la agricultura... ...es hacia una agricultura digamos... ...lo que se llama la agricultura inteligente... ...o una agricultura 4.0... ...es un cambio de paradigma respecto... ...a lo que ha hecho siempre un agricultor... ...que es sembrar igual, tratar igual, abonar igual". Alta tecnología también en el laboratorio de incendios forestales... ...en estos momentos están haciendo... ...una prueba de inflamabilidad de restos vegetales. Es necesario saber qué hace el fuego... ...cómo se comporta... ...para poder llegar a una solución... ...para poder extinguirlo... ...luego tenemos otra línea de trabajo muy interesante... ...que son el fuego controlado... ...el uso del fuego como herramienta de gestión... ...y ahí apoyamos mucho a diversos organismos públicos... ...para ver cómo hay que hacerlo, ¿no?... ...para ese fuego amigo... ...que no todo el incendio, no todo el fuego es malo... ...sino que hay fuego bueno también... ...fuego que pueda ayudar. Y luego una tercera línea que tenemos... ...es todo lo relativo a las pérdidas socioeconómicas... ...que se produce un gran incendio forestal, ¿no?... ...son muchos años con datos... ...muchos años de incendios, muchos años de quemas... ...y cuantos más datos se tengan los modelos... ...tanto de los modelos de comportamiento de fuego... ...como los modelos de simulación de pérdidas económicas... ...cualquier modelo, cuanto más información tienes... ...mejor va a ser, más realista va a ser". En el campus de Rabanales también destaca... ...el departamento de agronomía... ...que se ocupa de estudiar... ...todo lo relacionado con el olivo. Somos el grupo de referencia internacional... ...en lo que se refiere a las variedades cultivadas de olivo... ...tenemos una experiencia acumulada de más de 40 años... ...en el tema de los recursos genéticos... ...digamos que a programas de mejora genética... ...hay muchos... ...pero sí es cierto que uno de los más destacados... ...y por los que somos destacados, es el de Córdoba. Con lo que respecta a variedades tenemos que ser capaces de... ...primero caracterizar las variedades que tenemos... ...sabes qué variedades son por ejemplo tolerantes a sequía... ...y otras no... ...y que esas variedades sirvan para obtener nuevas variedades... ...más tolerantes a sequía, más resistentes a enfermedades... ...y ese es nuestro reto... ...por eso estamos coordinando un proyecto europeo... ...a nivel internacional con 16 socios... ...en el que participan 5 bancos de variedades... ...en todo el Mediterráneo... ...en el que estamos primero eso... ...caracterizando las variedades, más de 500 variedades de olivo... ...en todo el Mediterráneo... ...y esa información será fundamental... ...para obtener la variedad del futuro... ...y en eso también estaremos nosotros... ...hay alumnos de todo el mundo que vienen a Córdoba... ...a aprender de olivo... ...entonces en ese sentido sí, Córdoba es el sitio... ...o uno de los mejores sitios para aprender de olivo". Los estudiantes que hacen la carrera... ...en la Escuela Pública de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba... ...salen con una sólida formación... ...y con probabilidades de encontrar trabajo pronto.